¿Ya te diste cuenta de que el nuevo orden mundial ahora tiene un nuevo disfraz? Exactamente, se llama Nueva Normalidad. Y para descubrir todos estos secretos macabros que hay detrás de este juego de palabras, yo te invito a que participes en mi nuevo videoprograma que se estrenará este martes 9 de junio de 2020. Los horarios te los pongo a continuación. Cuento contigo, ¿verdad?